Mi sosbegleato, obela chao, obela chao, obela chao, 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 una matina. Mi sosbegleato, que otro vado el invaso. Oh, partillano, volta a mi vida. Oh, vela chao, obela chao, obela chao, 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 partillano, volta a mi vida. Que me sento morir. E si yo moyo, oh, partillano, obela chao, obela chao, obela chao, 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 si yo moyo, oh, partillano, tu me debes ser feliz. ¡Ese es Sergio! ¡Es irlandés! 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 ¡Es irlandés!